La actuación en el parque ha consistido primero en adecuarlo, porque estaba lleno de basura, puedo decir que hemos sacado cuatro contenedores de basura de todo tipo, se ha procedido a la limpieza y de broces de toda la zona, que estaba en unas condiciones también lamentables, se ha sustituido la valla que tenemos aquí a la espalda completamente, que estaba totalmente deteriorada, se han sustituido farolas que faltaban, se ha puesto una pila de agua, se han limpiado de grafiti toda la zona, tanto de juegos infantiles como de berenderos, porque también estaban en unas condiciones un poco lamentables, y en general por una intervención encaminada a que toda la ciudadanía de Jain pueda disfrutar de este magnífico parque que a partir de hoy está a disposición de todos los gimnenses. El agua estamos en ello y a lo largo de esta semana estará ya funcionando, que era difícil porque la cometida era muy complicada de encontrar y ya puedo asegurar que a final de esta semana estará emocionando. Tengo que recordar la dejación de funciones de socialistas y comunistas en el del gobierno de la ciudad de Jaén, porque esto fue cedido a la ciudad de Jaén por parte de la Junta de Andalucía en enero del 2009. Le repito la fecha porque me parece sumamente importante, en enero del 2009, que es cuando se tenía que haber puesto a disposición del conjunto de la sociedad jainense, y además queremos complementarlo precisamente a través de una concesión administrativa, con lo que significa el kiosco y concretamente la zona de bar. De forma y manera que esperamos que a la mayor brevedad posible, porque eso lleva un procedimiento administrativo, hay que sacarlo a concurso, los interesados se tienen que presentar, hay que baremar, y una vez que se barema en el ámbito de ese pliego técnico se procede a la correspondiente adjudicación, que a la vuelta del verano indudablemente estén adjudicados y por lo tanto haya personas que estén trabajando y vengan a complementar fundamentalmente la oferta que hoy evidentemente estamos poniendo a disposición de la sociedad jainense. Fundamentalmente nuestra intención desde luego es que evidentemente tenga un mayor horario de apertura, será fijado de común acuerdo en este caso con mantenimiento urbano y con policía local, al objeto de que efectivamente se establezcan también vigilancias periódicas.